Cuando de veras te vayas Déjame algo de tu vida Y cuando veas que me extrañas Regresa aunque andes perdida Aquí hay un lugar en mi alma A ver si no se te olvida Aquí hay un lugar en mi alma A ver si no se te olvida Si piensas abandonarme No digas adiós mi amigo Porque tendrás que acordarte Que yo me canse contigo Por eso tu traje blanco Ese se queda conmigo Por eso tu traje blanco Ese se queda conmigo Saludos Matehuala Si has decidido dejarme No te quedes a la fuerza Ni creas que voy a buscarte Yo también tengo vergüenza Hoy quieres amor del bueno Yo te adoré en tu inocencia Hoy quieres amor del bueno Yo te adoré en tu inocencia Si piensas abandonarme Si piensas abandonarme No digas adiós mi amigo Porque tendrás que acordarte Que yo me canse contigo Por eso tu traje blanco Por eso tu traje blanco Ese se queda conmigo ¡Gracias!